Bueno, bienvenido a la ruta a hacer la escena del suco, estamos acá con el buen suco como siempre y con Manuel, nuestro gran ganador, nuestro gran invitado del día, está ahí luciendo su polera y quiere más cerveza Manuel, así que suco le va a dar más cerveza. Suco, ¿qué nos trajiste ahí? Bueno, esta vez tenemos una Stout, Sot Stout, negra, y además tenemos una Rothhammer Oak Stout, no sé con cuál empezamos con el Sot. ¿Qué tal si nuestro invitado decide el día de hoy? El invitado decide, por supuesto, lo que nuestro invitado del día diga, y ya saben, si quieren venir de invitados a la ruta cervecera de suco, pueden escribirnos a través del Facebook, a través del Twitter, pobre suco, a ver si salen invitados un día acá a venir al estudio, a tomarse una exclusiva cerveza que nos trae suco, todos los miércoles parece ya que se está haciendo como cierta tradición. ¿Cómo está el profesor hoy día? A ver, profesor, aplausos, profesor. Se bate, como muy bien indica Manuel, así como en los vinos, para captar el aroma de mejor forma. Cuando uno bate el alcohol, empieza a soltar los aromas. No está tan tostado como me gusta de las cervezas negras. Pero él tiene más toques de frutales, cerezas y... Tenemos al conejito de Trix, acá hablando de las frutitas. Hay frutas, hay frutas. Hay frutas. Sí, hay frutas. Con frutas, incluso. ¿Cómo me gusta el aroma de una cerveza negras? El sabor es único, sí, eh. Sí, muy buena observación la que hace nuestro invitado, Manuel. El sabor es único porque no me había tocado probar una cerveza tan mala. Yo creo que tiene un tránsito muy amargo. Además tiene como un amargor... Tiene demasiado amargor, pero es un amargor que cala el alma y los huesos. Sí, sí. Café, huele cortido, tosado y vainilla. Café, yo no le hallé café. Un café cargado, tal vez, muy cargado. Cinco cucharadas de café en una taza. Tiene un poco de chocolate, café, con un poco de, tal vez, tabaco. Sí, está bien. Sí, es como media pesada. Sí, en... Alta sustancia. No sé en qué situación me gustaría disfrutar de una cerveza así. No me quitaría la sed. Invierno. Si quisiera emborracharme bebiendo algo, no bebería, así que era esta cerveza. Soco le doy la calificación mínima. ¿Qué tanto, sí? Hoy día, la otra vez, soy el tipo generoso, el tipo amistoso, la acabo de conservar de maravilloso. Hoy día soy el tipo pesado. Así que... Es penca la cerveza, Soco, según nuestra graduación establecida. Yo la verdad es que no la encuentro tan mala. Dentro de las cervezas negras que en Chile es bastante potente. Y Soco es una buena marca nacional de cervezas. ¿Cuál es tu calificación, Manuel? ¿Cuáles son las escalas? Puede ser penca, mediocre, regular, buena y excelente. Ah, perfecto. Este vendría siendo... Regular. Regular. ¿Suposo? Sí, yo también digo que... Regular y... ¿Tenando un poquito más para abajo? Para... Regular, sí, no sé. ¿Le vamos a dar un regular? Ni me lazo para arriba. Aunque a mí hoy día me gusta regular para arriba. Porque soy el tipo malo del programa hoy día. Sépanlo. Y no vengan a la ruta a hacer un besero. Esta es una cerveza. Regular. Regular. Todo lo que hoy le hago regular. Salud. Salud. ¡Hola, papi! ¡Muy bien! Hemos vuelto a la ruta cervecera del suco. Con este invitado más desperto que nunca celebrando aquí con la ruta cervecera. Las tremendas cervezas que nos trae el suco. Y también los tremendos anuncios que nos trae el suco. Porque el suco nos tiene una sorpresa. Tengo una sorpresa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a la ruta cervecera? ¡Uuuh! 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 Unos días más vamos a ver una nueva página que es rutacervecera.com. ¡Anda! ¡Uuuh! ¡Qué buen registro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Excelente! ¡Excelente! De hecho, de hecho es porque nos han contactado algunas marcas de cervezas que han visto en su video y que les ha aparecido realmente algunas calificaciones que nos han gustado. Entonces, quieren impulsar, proponer y mostrar lo mejor que tienen. Y qué mejor pantalla, qué mejor lugar para saber lo mejor de la cerveza que la ruta cervecera del buen suco. Así que, los invitamos a visitar la ruta cervecera.com. Nos dicen esta voz en off, el profesor que está en voz en off. Un aplauso al profesor. ¡Uuh! Un personaje. Y bueno, después de este gran anuncio, vamos, tenemos que brindar. ¿Quién nos trae el suco en este segundo round? No sé si nuestro invitado puede leer ahí. ¿Rothhammer? ¿Rothhammer? ¡Bass Tiger dijo! ¡Rothhammer! ¡Rothhammer! ¡Bass Stout! Es una cerveza negra también. ¿Y cuál es el cuento de los huesos? Permiso. ¿Los gachos? 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 ¡Los gachos! ¡Claro! ¡Claro, claro! Incluso... ¡We all live in America! Acabo de servir un vaso con merengue. Es muy rico la cerveza con merengue. A los niños en las casas Me va a tocar la botella Es el profe El profesor está ahí Celebrando que no va a recibir Toda la cantidad de espuma que le he tirado ¿En cuántas cervezas están iguales? Me espuma, me espima Profesor Gracias Ahí sometalo al laboratorio Que tiene usted ahí fuera de cámaras Para el correcto análisis Científico, mientras nosotros con nuestros Paladares, mientras antes brindamos Por la ruta 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 Oh, que decepcionante aroma Una de más de cerveza negra Quería yo el tostado Y no, tienes toda la razón No hay tostado y no hay aroma La otra por lo menos olía mal Olía algo Claro Tenía más consistencia La otra Está bien plana Bien plana Sí, bien plana Yo le dije que las dos cámaras Tenía mucho peso Qué bueno que le escribía Para hacer el día amargo El día del marco amargo El tipo rudo El chico malo De la ruta cervecera Porque Le falta O salta Dice el profesor Está muy aguado Allá los análisis El profesor tiene Mientras tanto Nosotros probamos En sus pipetas Sus probetas Corriendo la cerveza Diluyéndola Y nos dice Que le falta Le falta Claro Sí, la verdad Sí, la verdad Es que está un poco aguada Y el sabor al chocolate Además no lo tiene Pero es demasiado aguada Interesante lo que acaba de notar Nuestro buen invitado Manuel Porque efectivamente Tiene sabor Tiene el intento De hacer una buena cerveza Pero como bien Nos indica el profesor Después de todo su análisis Le falta cuerpo Le falta cuerpo Es una cerveza Mediocre Me voy a poner generoso Sí, mediocre Yo la puedo Sí, yo también Te puedo Salud por eso Entonces No hay nada más Que discutir Muchas gracias Por ver La Ruta Cervecera De Sudo Un aplauso Para nuestro El invitado Y nos vemos En el próximo capítulo Ruta Cervecera Punto Com Muy bien